Voy a hacer este video para mostrar las cosas que llevo en mi mochila cuando hago un trekking de aproximadamente 3 días. Lo primero que voy a mostrar son las cosas que llevo en esta cabecera que tiene la mochila y para eso la voy a sacar. Esta cabecera como queda más a la mano, lo que guardo son las cosas que más probablemente vaya a necesitar. Como por ejemplo, la linterna, una bolsa de basura grande, la voy a dejar acá adentro para que no se huele. Acá también va el cubre mochila en caso de que llueva, que lo podríamos prescindir de él. Si es que vemos que no va a llover, la llave del auto, que esta cabecera tiene este gancho, entonces permite que dejemos colgar la llave y no se nos pierda. Caja con gafas, depende a qué tanta altura subamos, las gafas van a tener que ser más oscuras o no tanto. Cepillo de dientes, hilo dental y pasta de dientes. Esto por lo menos una vez al día mínimo. Además llevo este protector solar en forma de labial para no quemarme los labios. GoPro y todo lo que va con ello. Dos baterías, cargador, el cable. ¿Qué me llevo? Un cojín inflable. Este es súper bueno, es chiquitito, compacto. Y es bastante el cambio entre dormir con y sin cojín. Un walkie-talkie también. Bueno, obviamente llevo dos para hablar con las personas con las que vaya. Una batería de 20.000 mAh. Con esto cargo unas 4 veces el celular, además de un par de veces la GoPro. Y finalmente, bueno, el cable para cargar el celular. Servicios, que lo llevo a mano porque a veces uno para comer y uno los pilla dentro de la mochila y es bueno que estén a mano. Esto es como lo tecnológico y de higiene. Dos cosas más me estarían faltando, que es el papel higiénico y un botiquín. Bueno, antes de seguir en profundidad quiero mostrar que acá afuera llevo la carpa, pero generalmente no la llevo así y tampoco recomiendo que la lleven así. ¿Por qué? Porque al ir acá abajo y fuera de la mochila va muy separada de la espalda, entonces hace palanca y hace que la mochila cargue más el peso en los hombros. Entonces recomiendo llevarla adentro. Pero en este caso la puse así para que fuera más fácil mostrarlo. La voy a dejar aquí para firmar la mochila solamente y mostrar lo que llevo adentro. Antes de mostrar lo que llevo adentro, acá afuera a los lados llevo una botella de un litro y medio. Esa es resistente al calor, entonces en la noche cuando hace mucho frío hiervo agua antes de irme a dormir y la coloco en la botella. Entonces es como un guatero y un termo. También lo llevo solamente a lugares que hace mucho frío porque una pesa mucho y dos, si se llega a golpear, deja de funcionar bien como termo. Entonces hay que tener harto cuidado con ello y prefiero andar solamente con la botella. Y en la otra una botella plástica con agua. A mano igual tengo esta chaqueta de abrigo. Generalmente uno en el día cuando anda caminando le da calor, pero cuando ya llega al campamento o el lugar que va a ser el campamento comienza a ser frío. Entonces hay que llegar y abrigarse. Bueno, esto es lo que más aumenta el peso en la mochila, que es el dron y mi cámara fotográfica. Que generalmente la llevo con un lente más grande. La bolsa con comida. Lo bueno de llevar una bolsa con comida es que uno echa todo dentro de aquí y si tiene que cocinar o quiere comer algo, saca la bolsa y está todo ahí adentro. No está todo repartido en la mochila. Bolsa con comida. Un liner para el saco. Entonces como los saco es incómodo estarlos lavando continuamente, además que los deteriora. Lo ideal es que usen un liner. Entonces lavan el liner solamente, que es mucho más fácil de que se seque y es mucho más barato obviamente. Y acá está mi sistema de cocina. Que es una olla. Generalmente esto anda bien hasta tres personas máximo. La olla. Este trocito plástico que sirve para estabilizar el gas. Fósforos. Y la cocinilla. Me gusta andar con un gas que cabe dentro de la olla, pero ahora solamente tengo este más grande que como se ve no cabe dentro de la olla. Entonces yo prefiero uno más chiquitito que me caiga dentro de la olla y así ocupo mejor el espacio. Pero este es más que nada para mostrar el gas. Y obviamente este dura mucho más que uno chiquitito que es como la mitad de este. Ya llegando al fondo tengo mi colchoneta. Las colchonetas son un tema complicado. Hasta ahora no tengo una colchoneta que sea lo suficientemente cómoda y lo suficientemente abrigadora. Porque es cara y todavía no me la compro. Y esta es cálida, sí. Pero no es lo suficiente para dormir en nieve, por ejemplo. Tampoco es lo suficientemente cómoda. Lo último que ando trayendo en la mochila es el saco a dormir. Que como dije anteriormente, la carpa no la llevo allá afuera, la llevo acá adentro. Y el saco lo llevo en la bolsa para comprimirlo adentro de la mochila. Así no se hace tanto bulto afuera. Y generalmente cuando voy a rutas que no tienen sendero y hay muchos arbustos. Es malísimo llevar cosas afuera porque se te quedan enganchadas las ramas. Y te dificulta más el avance. Entonces recomiendo mejor que lo lleven en su bolsa de compresión. Adentro de la mochila y la carpa en el espacio designado para el saco a dormir. Me faltó mostrar el yokey que lo llevo colgadito afuera en estos canchitos. Pero generalmente lo llevo puesto, obviamente. Cuando ya se va el sol me lo saco y lo cuelgo afuera. En estos bolsillos laterales llevo unos guantes. No me gusta usar muchos guantes, pero en la noche es rico ponerse cuando empieza a hacer frío. Calcetines extra más calentitos para dormir en el saco a dormir. Por último, calzoncillos extra. En este otro bolsillo llevo cosas que quiero que estén a la mano. Como por ejemplo las polainas en este caso. Y esto es más o menos lo que llevo a una salida de trekking por unos tres días. Acá afuera en esta malla te echo unas chalas que sirven para cruzar ríos. O para ponerse cuando uno llega al campamento donde va a pasar la noche. Para sacarse los zapatos y descansar los pies. Obviamente acá no está la ropa que uso durante el día. Ni tampoco fui muy específico con la comida que llevo. Y quizá más adelante grabaré un video en específico de la ropa que uso para ir a la montaña. Y qué comida llevo también a la montaña. Gracias. Gracias. Gracias.